Fue a regar sus arbolitos desde muy temprano, ahorita viene un poco cansado y bueno pues tres piezas me dice nada más, ¿verdad? Enseguida. Una cancioncita bonita que se llama Estos fueron los días, para recordar nuestra juventud. 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 Las mamás de tu alma Pero no ya le llamo En que cantamos No sabía, no sabía No queríamos comprender Que un trigo caos No sabía, no sabía Y sin bien Gracias. Gracias.